Lleva mi arte un pereíso, yeah Mi cuerpo es tu tipo ideal Solo debemos intentar una vez más Dime la verdad, ¿qué te gusta también? ¿Sientes mi curiosidad? Tú, dime si está mal, si está bien, ya no sé Mi secreto guardarás Tú, en tu cuerpo está en mi mente, tu cuerpo en mi mente está Morderás la cereza que te daré de probar Que no sepa tu madre, si quiere besarte Porque hoy todo vale, hueco, fúte, fúte Tú, quién sabía tu espada y soñar Mi cuerpo es tu tipo ideal Solo debemos intentar una vez más Welcome to the summer Dime si gané y el premio matará Dime si quieres jugar Tú, qué importa los demás, a la mierda se irán Nadie nos puede juzgar Y tú, y tu cuerpo está en mi mente, tu cuerpo en mi mente está Morderás la cereza que te daré de probar Que no sepa tu madre, si quiere besarte Porque hoy todo vale, hueco, fúte, fúte ¿Quién sabía tu espada y soñar? Mi cuerpo es tu tipo ideal Solo debemos intentar una vez más No alcanzas a ver Y tú, y tu cuerpo está en mi mente, tu cuerpo en mi mente está Morderé en mi cereza, solo dámelo a probar Morderé en mi cereza, solo dámelo a probar Engun Onun Memarktado ¡Suscríbete al canal!